Doctor, en esos sinsabores, en esas luces y sombras que ha dejado también la lucha de la pandemia aparece lo de el falso médico que ayer fue imputado por homicidio simple en un agravamiento de esa circunstancia. ¿Qué ha significado también o qué evaluación realiza de lo que ha significado esa situación en medio de tanta lucha que se dio contra esa pandemia? Siempre en momentos de crisis, como fue la pandemia, aparecen personas inescrupulosas, en este caso en una situación compleja, haciendo su pasión de un título, una persona que antes de llegar con el COE a la ciudad de Río Cuarto estuvo por 16 localidades que tuvieron brotes similares a los nuestros en comparación a la población de esos lugares y donde, bueno, la justicia está actuando y ahora ha sumado una nueva imputación a las que ya tenía y veremos en el proceso judicial hasta dónde se llega con la justicia.